pero para que el para que lo agarre juan hola tía yane para mí o para henry la paya rayada con sal y muy rico me voy a comer este valor es lo que me voy a comer a la parte y las trajo este es el que manda el sapo el que te atrape, el que manda el sapo el que te atrape, el que manda el sapo 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 tu primo te dijo que eras un te confundís con otros que alguien desde allá por el filo porque tienes mate te confundió es que viene un talapo de allá tranquilo que pasa tipo 6 de la mañana igualito a ese el gordo sacarlo de una conclusión de una conclusión confusión vos mandas rosita en tiktok a mi me has mandado pajero si o no de unos pesas y igual a chiquimar que con los pesas no no como aparece el tiktok osea que esta tío en tiktok si te manda rositas hagan batalla con el ajá si vende quesadilla va y si nos invitaba una quesadilla y ya lo va chivo 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 a quesadilla a todas las que anda ahorita de vuelta y si nos llenamos para que quede mañana no con esta creo que no 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 tal o yo ed que también ustedes cocinen inútiles gracias en la quesadilla que la noche te va a llevar al mango después del refrigerio mire el maíz de la de la fátima al final va bien ya empezó a reventar la comida de la de la de la como se llama de la jocelyn está buena también y hasta lo está deshilando así como tiene que ser está bueno lo de la johanna también va bien la horchata de la vez y también está bien en el fuego está todavía pues a el otro ajala pero pero yo creo que le va a haber que avanzar la salsita para si es bien poco mire a no la mexicana un fracaso ese ya te ya le digo es un fracaso mire comiendo sabe quién otra creo que fue el fracaso sabe quién crees que fue me dijeron por ahí desde la escuela los traigo no me dieron la misión de en día noche camarada como las 12 de la noche ya tocó quema sí 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 puro peludo he ido hasta cara sucia cámara de buscarlo porque no he encontrado mercado adivinen para quién para alguien que sea mamón ya sabes dos bolsadas cuatro dólares aquí mire hola de ma de mamones peludo de lichas me dijo dale esto ya sabes a quién no como aquel día le dieron las lichas a la bicha pero aquel día a gente que lo manda a la tia llana y con mucho amor no cuatro dólares camarada yo no quería evitar a la tia llana mire, mire, mire mire, mire que venga, que venga, que venga toma, toma no, Johnny chaval de la clase vo, se que va cambiando de niveles de bicho 2017 lo encargo desde ayer jaja rojole rojo jaja 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 jajaja la nariz no te da nada y la tía llana hasta un mamón este bicho yo creo que al rato le va a alquilar el kia porque hoy mamón es licha mañana guineo todos los días yo le voy a dar vuelta al bóxer como la veo igual que osula cuando trabajaba conmigo necesitamos una cosa yo tampoco yo quiero una vieja es tu prima no puedes no es igual que todos los días le daba torta pero lo que le dice este es rápido le vamos a dar vueltas sin pensarlo es desgraciado no te vayas no te vayas no te vayas le pasamos lo que tú le daba ahhh 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 es cierto ahhh y después iba con la mamá de él a buscarla en cabela la niña Ana la intención de que Henry la pudiera dejar por el vestido ahhh ahhh yo iba a subir el carro yo le quería subir los muebles yo le metí a pie 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 la tía llana está como voz de la Nayeli como? puros majes yo le metí a pie yo le metí a pie no le sacó provecho no le sacó provecho sacó provecho y se alejó no desaprovechaba no desaprovechaba esas oportunidades así que dale cámara con todo y sin miedo con todo y sin miedo ayer le daba teléfono vaya bicho 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 va va entonces la cosa está así va estas bichas como dijo la la Jocelyn ya están terminando la pregunta es trajeron mesa aparte o la misma mesa van a usar y manteles no trajeron y manteles no trajeron y manteles no trajeron de verdad pues no sabían que iba a ocupar para ir ay bicho nueve porque vamos a hacer que vayamos a trabota y después de tres mesas aparte porque lo que pasa es que están ocupadas todavía y están sucias solo dos es libre pero si hay una que no les ha ocupado esas dos dos es libre y vamos a ocupar por el montón de platillo por lo menos unas seis a siete mesas son varias son varias cosas son trece platillos caben dos en cada mesa cuantos días catorce siete meses lo mismo vaya y qué dije yo cinco o seis vamos a traerlo coche como a la vez ya me como manteles rojos porque los platos van a ser blancos la mayoría que han traído siete siete meses bueno cinco meses y cinco manteles porque aquí hay dos meses desocupadas cuatro cuatro los disfrutamos ella queriendo que Henry se lo coma todo y nosotros disfrutamos de eso no sé pero mire oigan no me creí le voy a decir algo no sé pero ya estoy viendo bien guapo la tía llany la di de repente ahorita no es la que estás no pero si de repente tomes que acabamos de comer no es que adiós cuatro dólares así como vos y choco así como vos y choco ya seguro que él ya con algo así se la ven guapa no la ven hermosa sí porque son grandes interesados son interesados yo la venga guapa y se la truena la otra vez usted dio cuenta no se ha interesado cámara se recuerda la otra vez que ha sido yo no la llamada cuando decía que terminara a 500 un solo jajaja 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 que me dijo yo te voy a mandar raro jajaja jajaja por eso ya no quiso después no porque hoy ya estaba con todo diablo diablo voy a hacer esas cosas por dinero Pero bueno, sí, vamos.